Gracias a Dios, hijo Colón, por librarnos de estas Honduras, después de una tormenta en el mar profundo. Lo que hay que oír, Onda Cero. Si estamos escuchando una música, una canción que hace tantas referencias a Honduras, es porque estamos en Honduras. Ya hemos hecho alguna conexión aquí en Lo que hay que oír con nuestras compañeras Carmen Cires y Esther Segura. Son compañeras, periodistas de Onda Cero en Ibiza y Valencia, que están en un trabajo de cooperación al desarrollo en la localidad de Marcala, en Honduras. Están haciendo un trabajo del que ya les hemos transmitido una parte de su principal contenido. Les recuerdo que es un trabajo fundamentalmente con mujeres que, desde el punto de vista educativo, de inserción social, de asistencia, están trabajando de manera conjunta en esta localidad. Donde se encuentra, además, Esther Segura, a quien ya saludamos. Esther, ¿qué tal estás? Buenas noches desde aquí. Hola, buenas noches, Arturo. Encantados de saludarte. ¿Qué tal tiempo hace? ¿Qué tal la familia? Estas cosas que suelen preguntarse vía telefónica y en la distancia, Esther. El tiempo estupendo. De vez en cuando nos sorprende alguna que otra tormenta, pero es que estamos con clima tropical y es lo normal. Es lo lógico. Muy bien. Esther, de los últimos días hasta acá, desde que te saludamos, pues prácticamente hace una semana ya, a esta jornada de hoy, a este jueves, ¿qué más has añadido a tu bagaje como persona? Porque esto no deja de ser una gran aportación desde el punto de vista vital, Esther. Ya lo creo. Pues después de la primera toma de contacto que tuvimos la semana pasada con este país, esta semana lo cierto es que ya hemos podido profundizar un poco más en la realidad socioeconómica de Honduras, una realidad muy ligada, lógicamente, a las decisiones políticas de los gobernantes con quienes las campesinas de Comucap no están demasiado contentas y así nos lo contaban. Verás, el primer día de nuestra estancia en Honduras ya nos encontramos con una huelga general en todo el país para exigir la subida del salario mínimo interprofesional e incluso tuvimos problemas para encontrar combustible que nos permitiera llegar de Tegucigalpa a Marcala. Estaba agotado en las gasolineras y todo eso ya era un signo de lo que más adelante íbamos a ir descubriendo. Hablando con las mujeres de Comucap, mujeres campesinas lencas, recordamos, nos han contado que el jornal de un día en el campo es de entre 50 y 70 lempiras. Para que os hagáis una idea, esto es entre 2 y 3 euros y se quejan de los elevados precios de la cesta de la compra. Por ejemplo, dicen que una libra de frijoles, medio kilo, nunca había costado 14 lempiras, es decir, 50 céntimos de euro. Aseguran que necesitarían ganar el doble para vivir dignamente y apuntan que los gobernantes no se acuerdan de que si ocupan el cargo que ocupan es gracias a los ciudadanos. De hecho, ahora están en campaña electoral en Honduras, una campaña muy diferente a la española, dura dos años y se promocionan por todos los medios habidos y por haber. Por ejemplo, y como curiosidad, el sábado por la noche una de las candidatas a convertirse en reina de las fiestas de Marcala optaba el título en representación y gracias a la aportación económica de uno de los candidatos a la presidencia del gobierno hondureño, Elvin Santos, que es actual vicepresidente, pero que mantiene serias discrepancias con el actual presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Pero sin duda lo que nos ha abierto los ojos definitivamente y nos ha mostrado de verdad las necesidades que tiene este país y lo importante que es de verdad muy importante la ayuda internacional para que salga de la pobreza, en que está asumido, como decía, lo que nos ha abierto del todo los ojos ha sido una visita al centro de salud de Marcala y al albergue de maternidad. Los edificios están obsoletos, hay falta de medios. Por ejemplo, en una habitación del albergue de maternidad hay unas cuatro o cinco camas con muy poco espacio entre sí y esto contrasta con el edificio administrativo, que es mucho más amplio y mucho más limpio. Y lo que nos chocó a la salida, además, del centro fue ver a una niña de unos 12 años amamantando a un bebé. Además, nos han contado aquí las mujeres de Comucap, que se dan muchos casos como este, que es muy frecuente y que además también es frecuente el insecto. Contra todo esto también luchan las mujeres de Comucap. Eso en la parte sanitaria, en cuanto a la educación, Carmen y yo todavía no hemos visitado ningún colegio. Sí sabemos que son muchos los niños que se ven obligados a abandonar las aulas porque tienen que trabajar. Las familias son muy numerosas y todos deben contribuir en este punto. Nos encontramos también con otro problema. La Iglesia, que está en contra de la planificación familiar con métodos anticonceptivos. Y la sociedad hondureña es muy creyente. Precisamente este aspecto también es otro en el que las mujeres de Comucap han sido unas revolucionarias y han tenido algún que otro enfrentamiento con la Iglesia. Es que me parece muy interesante lo que nos ha resumido Esther en esta especie de radiografía sociológica de Honduras porque nosotros estamos con nuestras cosas del día a día, de nuestros problemas, de los cuales evidentemente nos quejamos porque tenemos derecho a ello. Pero es bueno conocer lo que está pasando en otros lugares porque de Honduras hemos conocido, sobre todo, a impulso de catástrofes tan bestiales como la que tuvo lugar hace ya cerca de una década con el famoso Mitch. ¿Del Mitch se ha hablado? Porque sirvió en su momento para conocer algo más de realidades como la que nos acabas de describir, Esther. Aquello lo cierto es que el huracán Mitch atrajo a muchas organizaciones internacionales hasta Honduras. Muchas personas vinieron a ayudar aquí en este país. En la localidad de Marcala no hemos podido contactar con muchas ONGs porque vinieron para ayudar después del huracán Mitch, pero también es cierto que se han ido marchando. Bueno, tú nos has explicado con acento de España lo que es Honduras, pero queremos que alguien que es de allí, con acento de Honduras, nos cuente también cómo ven las cosas y qué trabajo hacen. Tienes a una persona que nos lo va a explicar, ¿verdad, Esther? Nos va a explicar todo mucho mejor de lo que yo la he hecho. Nos acompaña Dulce Marlene Contreras, que es la gerente de ComuCAP y, bueno, está dispuesta ya a contarnos todo lo que queremos saber. Marlene, hola. Buenas noches en España. Marlene, usted es socia fundadora de ComuCAP, conoce perfectamente la evolución de la coordinadora. ¿Cuáles diría que han sido los momentos más difíciles que han tenido que vencer desde ComuCAP? Al inicio, cuando empezamos, uno de los fuertes obstáculos que tenía la mujer campesina, pues era la violencia, ¿verdad? La violencia intrafamiliar, la discriminación y las mujeres que se encontraban sumisas. Arrancamos con ese mundo de problemas de las mujeres campesinas lencas. Eso para nosotros fue un trabajo muy fuerte. Tuvimos que pelear, como decimos, con los hombres, porque en este lugar la cultura machista es muy fuerte. Tuvimos que romper, pues, el hielo de que las mujeres teníamos y necesitábamos de alguna manera buscar oportunidades porque no deberíamos de estar marginadas en la casa, conociendo, pues, que la mujer solo es para tener hijos y para cuidar la familia. Nosotros aceptamos el reto de sacar a nuestras mujeres adelante, de pelear por nuestros derechos, dar acompañamiento a toda la problemática de las mujeres. Ese fue nuestro trabajo desde el inicio. Luego nos encontramos con otros obstáculos, como, por ejemplo, que las mujeres no tenían acceso a tierra porque nosotros trabajamos con mujeres rurales. El otro gran obstáculo que encontramos fue el analfabetismo tan grande en las mujeres. Quince años después podemos decir que tenemos ya tres años de estar alfabetizando a las mujeres. Sabemos que esa no es nuestra tarea como organización, pero nuestro país, por sus condiciones que no prioriza la educación, y las mujeres estábamos en desventaja con la educación, no digamos con el analfabetismo. El acceso a tierra, otro gran problema donde las mujeres no podíamos trabajar la tierra. Nosotros iniciamos un proceso de integrar a la mujer en la producción agrícola, en un proceso integral y amarrado a este proceso integral va el respeto al medio ambiente. Por eso nuestra política en la organización es producir la tierra respetando el medio ambiente y lo hacemos pues con la agricultura orgánica, conociendo mucho de la ecología. Eso fueron, después de conocer toda la violencia que sufre la mujer, los siguientes obstáculos pues fue el acceso a tierra, el analfabetismo. Gracias a Dios pues han habido agencias internacionales que nos han apoyado, me refiero por ejemplo a Alemania, Inglaterra, que ha sido a través del DED a Oxfam Internacional, Irlanda, que nos han apoyado pues a salir adelante. Tenemos muchos avances, muchos logros, pero que todavía falta mucho por hacer. Cuando nosotros iniciamos también peleamos por sacar a Cerradero de nuestro departamento. En aquel momento se atrevieron a enfrentarse incluso con una transnacional, dedicada a la tala de árboles que se había empeñado en trabajar en la zona de más vegetación de la paz. Sí. Bueno, creo que no han tenido la oportunidad de ir a conocer lugares donde quedaron realmente desérticos, donde estos cerraderos se llevaron todo el bosque y en ese tiempo pues no había quien levantara la voz. Lo hicimos nosotros a través de la radio, convocando a las organizaciones que habían en ese entonces o que hay todavía y logramos pues que esta lucha de preservar nuestros bosques, nuestro medio ambiente, logramos pues que durante 50 años en esta zona hubiera una veda y de que no podía entrar ninguna a Cerradero. Enfrentamientos con transnacionales, también con la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? Porque al principio las relaciones eran buenas. Bueno, en el momento que nosotros decidimos a luchar por nuestros derechos y ver toda la problemática que tienen nuestras mujeres, por ejemplo, hay mujeres que tienen de 5 a 10 hijos, esto pues no contribuye tanto al desarrollo local o al desarrollo rural. Se nos vio en una forma mal vista, podemos decir, tanto de la sociedad como de la iglesia, en el sentido que nos vieron como que éramos mujeres con libertinaje. Así lo vieron y que nosotros estábamos provocando la división familiar. Claro que sí, tuvimos muchos enfrentamientos con los maridos cuando nosotros dábamos acompañamiento a mujeres que sufrían violencia. Hicimos tantas demandas de alimentos a los papás de hijos. Y toda esta lucha, estos conflictos, pues la iglesia no los veía bien. Ustedes saben que la iglesia dice que la mujer debe estar sumisa al marido, que no debe de levantar la voz. Entonces, eso fue como un tropiezo para nosotros. Los maridos mismos no les parecía que nosotros trabajáramos por las mujeres o que sacáramos a las mujeres donde estaban sumergidas, donde estaban sumisas. Eso nos trajo muchas reacciones de parte de ellos negativas. Pero, 15 años después, los maridos de las mujeres han visto el desarrollo de ComuCAP y cómo ahora ComuCAP está contribuyendo a las familias de ellos mismos. Arturo, estoy segura de que quieres plantearle alguna pregunta a Marlene. ¿Te la paso? Sí, sí. Faltaría más. Muchísimas gracias, Esther. Recordamos que estamos en lo que hay que oír en Onda Cero, en comunicación con ComuCAP, esta comunidad de apoyo a las mujeres en Honduras, donde dos compañeras de Onda Cero periodistas están desarrollando allí un proyecto de cooperación al desarrollo y nos están transmitiendo el trabajo que se hacen allí. Dulce Marlene, ¿qué tal está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Quería yo preguntarle lo siguiente. ¿Hay emigración desde Honduras? ¿Hay hondureños y hondureñas que quieran ir a México, a Estados Unidos, a Europa? Bueno, no escuché bien la pregunta. Sí, le pregunto, ¿si hay emigración, si hay interés por emigrar, por salir de Honduras para conseguir trabajo en Estados Unidos, en México, en Europa? Sí, sí, por supuesto que sí. Es uno de los problemas serios que tenemos ahora de que hemos quedado solo mujeres en la zona, porque muchos de nuestros maridos e hijos han emigrado a Estados Unidos, a España también. Tengo entendido que mucha gente se va a España. Y sí, ese es un problema serio, porque en nuestro país, debido a la pobreza, muchas familias o personas que se van a Estados Unidos no encuentran alternativas de empleo en nuestra zona. ¿Qué salida tienen los productos que ustedes cultivan? Casi no escucho. A ver, ¿qué salida tienen los productos que ustedes cultivan, sobre todo de agricultura ecológica, agricultura orgánica, por ejemplo, el café? ¿Qué salida tienen en los mercados internacionales? Nosotros estamos exportando nuestro café a Alemania. Tenemos allá una alianza con más de 60.000 mujeres católicas, que se llaman ellas KDFD. Hemos hecho un pacto de solidaridad. Esto no quiere decir que nosotros no produzcamos un café de calidad. Sí, nos hemos mantenido durante cinco años en el mercado, gracias a que nosotros producimos un café de calidad en nuestra zona. Y usted me imagino que escuchará Radio San Miguel, ¿no? Que es la radio que, de alguna manera, vocea, transmite el mensaje de lo que ustedes están haciendo. Sí. Nosotros iniciamos nuestro trabajo acompañada de un programa radial que se llama De Mujer a Mujer hacia la Igualdad. Quince años de estar en el aire con este programa de mujeres, que para nosotros ha sido un medio efectivo para difundir nuestras inquietudes, para orientar, capacitar y formar a nuestras mujeres. Entiendo. Antes, Esther nos ha explicado, traduciéndolo a euros, lo que puede cobrar una mujer trabajando en el campo en una actividad como esta. ¿Cuánto puede costar la vida en Honduras en la cesta de la compra? Me refiero, para comprar leche, para comprar pan, para comprar ropa. ¿Cuánto se pueden llegar a gastar, digamos, para tener una idea al mes? Mire, la situación económica es bastante difícil. Las compañeras que están aquí de Antena 3, pues ellas creo que han visto a su alrededor. Pero si nos vamos a las montañas, donde la situación es aún más difícil, donde no hay carreteras, donde los accesos es bastante difícil, hay más pobreza. Para vivir, como lo decía ella, los ingresos no son suficientes, hay mucha deficiencia alimentaria. Esa es una de las luchas nuestras en nuestra organización, cómo capacitar a las mujeres, formarlas para que aprendan a consumir lo nuestro, sembrando nuestras hortalizas, produciendo lo nuestro para no tener que traer del extranjero productos alimenticios que perfectamente bien nosotros los podemos producir acá. Entiendo. Dulce Marlene Contreras es la gerente de ComuCap y le agradecemos que nos haya contado aquí en Onda Cero. ¿Nos puede pasar, Esther? Muchas gracias. Bueno, bueno, gracias a usted. Hasta luego, Dulce. Y es que queremos hacerle una última pregunta, un último pequeño apunte a nuestra compañera Esther Segura, porque recordamos que están haciendo un blog, escribiendo un blog, su diario de bitácora en la página de OndaCero.es, con una novedad, y es que hay fotografías vuestras, lo cual agradecemos, porque eso ilustra muy bien el trabajo que estáis haciendo, Esther. Hay fotografías e incluso hemos podido colgar un vídeo. Sí, sí. No está mal, no va a ser todo letra, todo letra. Sí, señor, sí, señor, porque queremos veros las caras y sobre todo queremos escucharles, como lo hemos conseguido con esta charla en comunicación con Honduras, con Marcala, en este proyecto de cooperación al desarrollo que ampara la Fundación Antena 3. En el que están participando Carmen Cires y Esther Segura. Oye, Esther, de nuevo muy interesante. Volveremos a contactar. Oye, un beso. Un beso, Arturo. Lo que hay que oír. Onda Cero.